¡Aleluya! 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 ¡A 63! ¡Aleluya! de la triste noche, para mí que ando pelado. ¿Qué sueño será? Yo veré lo que está. Para los que sueños tengan, yo los veraré cantando. Salí, 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 yo te quiero. Aunque la mujer te caiga en el sal y si sabes que es la tierra, en la semana, es contigo el que bailaré. Es contigo en el hielo, llegué, es contigo a nada. Si no salí, salí, yo te quiero. Aunque la mujer te caiga en el sal y si a veces zapatea. ¡Cinco! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Aunque la mujer te caiga en el sal y si sabes que es... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!